¿Cómo les parece que anoche llegamos a Nekotli, tarde de la noche, cansadísimos, un viaje desde la pintada, mucha curva, nos tocó muchos parisigas, así que nos tocó vernos suave, llegamos, tipo 8 de la noche, de ahí llegamos solamente a buscar el hotel, podernos pegar un duchacito y salir a buscar algo de comer, así que no hemos podido conocer nada de Nekotli, sin embargo esta mañana madrugamos y fuimos a conseguir los tiquetes que nos van a llevar a Capurgana, que es un lugar muy lindo según hemos podido ver y según nos han comentado, hace parte de Colombia, está en la frontera con Panamá y hace parte del departamento del Chocó. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué podemos encontrar acá? Encontramos un hotel nuevo, prácticamente nuevo o por lo menos renovado. Todavía hay karma sin armar. La noche vale 140 mil pesos por persona. Podíamos haber seguido buscando y tratando de encontrar otros lugares más económicos, pero el calor que hace es abrumador, abrazador, quema, arde, sofoca. Entonces no, nada, nada. Decidimos más bien hospedarnos ahí sin pensarlo. Descansamos un rato. Ah, porque eso es otra cosa que les comento. El viaje en catamarán o en la lancha rápida. Deja sin familia a un hombre. Las acaba. Acaban los huevitos. Bueno, llegan al almuerzo. Acaba con los huevitos de cualquier hombre. No, Pichu, si usted no se ha hecho operar para tener hijos, venga, se le sabe ya que ahí acaba con todo. Pero, pero, pues, obviamente, pues a mí me gusta. Sofía no le gusta tanto, pero igual lo soportó. No se marió que fue lo importante. Y nada, ya estamos acá. Vamos a almorzar y vamos a disfrutar y a conocer un poco las playas. Y nada, ya estamos acá. Capurganada se parte de Acandí, municipio de Chocó. Y, pues, la única forma de llegar acá es o se viene en lancha como hicimos nosotros o en avión. Desde Medellín, Salén, por lo general, dos o tres aviones para acá. El aeropuerto es supremamente pequeño, pero, pero, pues, se puede llegar en un avión. Ahora, el costo del avión, pues, no sé cuál será, pero he escuchado que es bastante caro. Nada, pues, por acá caminando vamos a buscar algunos lugares bonitos para mostrarles. Bueno, acá vamos a montarnos en la lancha para ir a Zaposeti. Y, pues, las recomendaciones que van a hacer Zaposeti antes de subir a la lancha. Y nada, mucha gente. Mucha gente, todas las cosas, a las nueve de la mañana, entonces, se acumula mucha gente y muchos hoteles. Ya, nos vamos a montar y ya les pido el más. Vamos a montar y ya les pido el más. Vamos a montar y ya les pido el más. Bueno, amigos, dos de los planes más esperados para hacer uno en Capulganá. Es visitar La Miel. Es el primer pueblo panameño que encontramos después de Zaposeti. Y unas playas increíbles. Después de un rato vamos a ir a caminar hasta Zaposeti. Ahí vamos a almorzar. Y para continuar nuestro viaje nuevamente hasta Capulganá. Es un plan que no se pueden perder. Bueno, en este momento nos vamos dirigiendo de La Miel hacia Zaposeti. Estamos pasando por el paso fronterizo entre Colombia y Panamá. Obviamente, pues, acá uno lo que encuentra son guardias panameñas. Hasta Zaposief explicado. Eso es claro. Sí, hay un plan. El sexo, el lugar te lo detenido. Bueno queridos amigos, les cuento que pasamos por un momento muy maluco, cuando veníamos de Capurganá, llovió toda la mañana, cuando salimos del hotel ya para las lanchas hacia Nekotli, pues estaba lloviendo muchísimo y eso que llueva hace que el mar se calme, pero de todas maneras ese mar es impredecible, ese mar es muy 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 maluco. Si ustedes quieren viajar a Capurganá de una vez les digo, si lo van a hacer por lancha, háganse en la parte de atrás, si tienen dolores físicos háganse en la parte de atrás, si se marean háganse en la parte de atrás, que no hay, entonces espere la siguiente lancha. Nosotros por el afán de llegar rápido para poder conocer otras zonas, otros lugares de esta zona, pues nos montamos allá adelante como par buñuelos, como par novatos y arrancamos muy bien, pero llevamos 20 minutos de viaje en el mar, estaba muy picado en esa parte y hubo un momento que la parte de adelante se levantó muchísimo, entonces la parte de adelante se levanta muchísimo y los que vamos adelante, pues es más lo que tenemos que caer, las sillas de las lanchas no tienen cojines, entonces es muy dura y cuando caímos nos golpeamos muy fuerte la cintura, yo me la golpeé pero se la golpeó mucho más Sofía, a tal punto que ella no resistía ya el dolor, pensó que se había fracturado o alguna cosa, hasta que la gente se dio cuenta que Sofía no aguantaba el dolor y hicieron que el capitán del barco de la lancha parara y una muchacha le cedió el puesto de atrás para que ella se pudiera venir ahí, poderse calmar y nada, fue muy difícil, muy difícil el viaje así, no sabíamos que había pasado, si se había fracturado o no, si podía luego que llegara más la necotlí y a ver si podía volver a coger la moto y arrancar nuevamente, entonces llegamos a la necotlí y nada, una inyección, diplofenaco más no sé qué cosa y eso la ha tenido un poquito mejor a tal punto pues que aquí va manejando la moto, vamos a ver hasta dónde llega la moto y si no, si le queda muy difícil y siente mucho dolor, entonces toca buscar una rueda que se lleve esa moto hasta Pereira y tratar de enviarla a ella en avión de alguna parte.